Música 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 Olvidándome Siempre volverás Una y otra vez Una y otra vez Siempre volverás Aunque ayer no sientas Sem más amor por mí Sobre amor No puedo dar a qué sentir Jesús, Señor Te gustar Te gustar Te gustar Te gustar No puedo dar a qué sentir Amistarte Es fuerte Vale Mucho�� Que squeeze ¡Gracias! 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 Gracias a ti. Fils my heart for joy to be here to vent stone. Love you! Thank you so much that you will have our ticket to be here today. I really appreciate it. Ay, buh, la gente latina. Y la justa latina. I really appreciate it. Perdona si te amo a mí Perdona si te amo a mí Pero es que no está en mis manos Pero es que no está en mis manos Me he enamorado Me he enamorado Me he enamorado Perdona si te causo dolor Perdona si te digo adiós ¿Cómo decirle que te amo? ¿Cómo decirle que te amo? ¿Cómo decirle que te amo? No te ayudo a olvidar el pasado ¿Cómo decirle que te amo? 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 No te amo No te amo No te amo No te amo Y algo que haré me levanto una vez Yo soy la escuela de todo ¡Vamos! ¡Venganita! ¡Vamos aquí! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Eres bien morena El sueño de mi primavera Eres bien morena Porque esa noche ya no soy feliz Eres bien morena Tengo grandes cosas para ti Eres bien morena Cundiéndome en tu vida lenta Eres bien morena Tú me tienes prisionera Cundiéndome en tu vida Cundiéndome en tu vida ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!